Amigo José Lalu, hermano, líder, ¿qué es lo que sirve para usted en este país? ¿Qué es lo que sirve? Porque para José Lalu, la cédula es un disparate. El documento oficial del Estado es un disparate. No sirve tampoco. Pero para José Lalu, la licencia tampoco sirve. El pasaporte tampoco sirve. La tarjeta de crédito para José Lalu no sirve la prisión. Que meterle a un agente presa, eso no arregla nada, ni sirve nada. Pero todos los países tienen ese sistema. Pero no sirve tampoco para José Lalu, la policía nacional. ¿Qué es lo que sirve José Lalu? Bienvenido, señor, a otro video para ponerte a la TV. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte. Este, para que esta comunidad siga creciendo y se siga posicionando este canal. Así que si está por primera vez, no olvides suscribirte, no olvides comentar. Señores, la vuelta es esta, esta es la vuelta. Hay un comunicador político que yo admiraba mucho. Que yo seguía mucho. Y me gustaba todo lo que él hacía. Todo lo que él comentaba. Todo lo que él proyectaba. Yo era enfermo con este comunicador, con esta figura pública. Hasta que vi que ya él se estaba saliendo de lo que él prometía. Hacer como más, más rilá. Como hacer más, más open, más, más farandulero. Que, que político, que comunicador. Atención, José Lalú. Atención, José Lalú. José Lalú es un joven brillante porque una cosa no tiene que ver con la otra. Que usted le vaya a hacer una crítica, no quiere, no, 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 no vamos a negar lo, lo duro que el tipo es. Analizando lo duro que el tipo es, proyectando cosas y aportando también al país. Pero miren, señores. José Lalú es un joven, un comunicador político. Que, que tiene un proyecto, dice él, que es bueno. Seguridad perimetral y todo eso. Y muchísimos proyectos. Él anuncia que él quiere implementar. Él quiere que le den la oportunidad para él implementar seguridad perimetral y botón de pánico. Eso son uno de los proyectos que él quiere en este país implementar. Pero si ustedes se fijan, atención nuevamente, José Lalú. Si ustedes se fijan, señores, José Lalú es como contrasistema. José Lalú es contrasistema. Porque el tipo se ha puesto como, como a buscarle la contra a todo lo que se hace en el país. Él, él es como, como, como polo opuesto. Como que si esta botellita es positiva, él la observa y él va a buscar lo negativo de esa botellita positiva. Digo esto porque José Lalú estuvo en el PLD. Cuando Lionel era presidente, todo lo que Lionel Fernández hacía no servía para José Lalú. No servía. Él entendía que se debían hacer la cosa mejor. Y bien, si usted ve, si usted entiende y ve que desde aquí se puede hacer la cosa mejor, que alguien la está haciendo de una manera que no es correcta, eso está bien, excelente. Pero en el gobierno de Lionel Fernández, José Lalú, no estaba de acuerdo y discutía cada rato con su compañero, con su colega del partido. Tuvo muchísimos problemas con funcionarios del gobierno, bien, por crítica. Tuvo Lionel otra vez en el poder también en contra. Para que ustedes vean que no es por hacerle crítica ni por acabar a nadie, sino esto es más una crítica constructiva. Ustedes observarán, vino el gobierno de Hipólito Mejía, también comenzó a acabar el gobierno de Hipólito Mejía y todos los funcionarios. O sea, vino Danilo también, que ahí fue cuando lo sacaron del PLD porque el tipo ya era, se creía un genio. Danilo fue diputado, hizo su aporte, que muy poco lo conoce el aporte que él hizo como diputado, pero hizo su aporte. Vino Danilo, que ahí fue que lo sacaron cuando él comenzó a acabar con Titirimundati en el PLD, dice que es su partido, que no se veía que él apoyaba a su partido, porque todo lo que decía por el micrófono era en contra de su partido. Está bien que lo que está mal, está mal, aunque usted sea del partido que sea. Vino eso, bien, acabó también y terminaron votándolo del PLD. Está Luis Abinadel, Luis Abinadel, y también critica todo lo que hace este gobierno y sus funcionarios. Pero no me estoy metiendo tan en lleno en la política, no estoy hablando tan, no quiero enfocarme tanto en el tema político, sino quiero, estoy poniendo esos ejemplos para luego introducir lo que yo quiero enfocarme. Acaba con este gobierno y los funcionarios y todo, señores. La última cosa que José Lalu comenzó a buscarle la contra también es a los premios soberanos. Él dice que los premios soberanos no sirven, no sirven para nada, que es un disparate y que están enfocados en nominaciones y renglones de los 80 y de los 70. Miren ya, pues, usted ve, el tipo, para mí el tipo era brillante. Yo seguía a José Lalu por todos los lados. Es más, yo escuchaba los programas en los que él participaba antes de estar en este programa. Por él, yo lo escuchaba. Y con amigos míos, yo decía, coño, el tipo es brillante. El tipo quiere imponer cosas brillantes. Acaba con los premios soberanos, de que los premios soberanos tienen nominaciones, tienen renglones que son de los 80, que son de los 70, de los 60, y que eso no sirve. Amigo José Lalu, hermano, líder, ¿qué es lo que sirve para usted en este país? ¿Qué es lo que sirve? Porque para José Lalu, la cédula es un disparate. El documento oficial del Estado es un disparate. No sirve tampoco. Pero para José Lalu, la licencia tampoco sirve. El pasaporte tampoco sirve. La tarjeta de crédito para José Lalu no sirve. O sea, el tipo se ha enfocado en buscar lo negativo a todas las cosas. ¿Qué es lo que sirve José Lalu? No sirve, él dice que no sirve la prisión. Que meterle a un agente presa, eso no arregla nada, ni sirve nada. Pero todos los países tienen ese sistema. Todos los países del mundo tienen el sistema de prisión. Él dice que eso no sirve aquí. Pero no sirve tampoco para José Lalu, la Policía Nacional. La DGC y muchísimas instituciones, él dice que no sirven porque están supuestamente obsoletas. Entonces, yo estoy haciendo este llamado y esta crítica constructiva para que José Lalu explique ¿Qué es lo que sirve en República Dominicana? Porque para José Lalu aquí nada, 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 nada sirve. Nada sirve para José Lalu. Amigo, explique qué funciona y qué no funciona. Porque José Lalu en su cabeza tiene un proyecto, seguridad perimetral y botón de pánico. De los proyectos que él tiene y que él promueve a diario. Él quiere que le dé la oportunidad para él poner eso a funcionar. Pero José Lalu quiere implementar cosas aquí. No digo de su proyecto, lo estoy diciendo en sentido general. Él quiere implementar cosas aquí que países desarrollados no las han implementado. Que países desarrollados no funcionan con eso. Y él quiere implementar cosas que todavía los países desarrollados no las tienen funcionando en su totalidad, en su 100%. Él quiere que un país desarrollado como República Dominicana implemente cosas que todavía en Estados Unidos, Suiza, Europa, Canadá, todos esos países bacanos, duros, con todo el dinero del mundo, no han implementado en su totalidad. Él quiere que aquí la implementemos. Él quiere que pongamos este país a nivel de Suiza, Estados Unidos, Canadá. Ese es nuestro deseo de todo. Que las cosas funcionen excelentes, bien, buenas, como deben de funcionar. Esa es la idea y el deseo de todos los dominicanos. Pero déjame decirte, hermano, en esos países desarrollados, en esos países donde está todo el dinero del mundo, donde todo el mundo, donde todos los gobiernos tienen recursos para investigación, para aprobar, para implementar cosas. Entonces, todos esos países tienen su falla. No hay un país en el mundo donde sea un paraíso, donde no haya problema. Nosotros, República Dominicana, no la podemos comparar con Estados Unidos, Canadá, Suiza, España, Francia, todos esos países que son potencia económica. Nosotros tenemos problemas económicos, nosotros tenemos problemas de educación, de cultura, todo eso. Entonces, todas las cosas hay que ir paso por paso, paso por paso, no acabar lo bueno que tenemos solamente por decir yo me opongo a esto, yo me opongo a esto. No, si hay cosas que funcionan y si hay cosas que realmente así es que no funcionan a nosotros, no queremos cambiarla. Pero a la cosa, no creo que todas las cosas de la República Dominicana sean 100% negativas todas. Porque para José Lalu, un tipo que yo admiraba y admiro todavía, sí, pero no tanto como él se proyectaba anteriormente. El hermano José Lalu, el líder que yo seguía, el joven que yo seguía, que era brillante, se ha convertido más desde cuando era diputado, que ahí fue cuando realmente yo decidí no seguir las acciones de José Lalu, porque era un diputado, cuando era diputado, le gustaba mucho faranduliar, estaba atento, estaba atento a todo. ¿Saben qué José Lalu ve positivo? Ve positivo José Lalu, lo que la mayoría de la élite ven como negativo. Por ejemplo, ¿la élite ven a los urbanos negativos? Ah no, él ahí sí. Ustedes ven que es como faranduleando, porque no todos los urbanos tienen que ser positivos, todos los que hacen los urbanos. Yo soy urbano, sigo la música urbana, vengo de un barrio, vengo de la música urbana y yo sé que hay muchos problemas en la música urbana. Yo sé que hay mucha deficiencia y yo no puedo porque un urbano, porque yo sea de esa clase, yo no puedo decir a Roche RD hay que apoyarlo en esto. No, si está mal, está mal. Si está mal, está mal Roche RD. Entonces, lo que la élite acaba, él apoya. Lo que la élite apoya, él acaba. Él es como todo lo contrario a lo que la gente apoya, él le busca lo negativo. Lo último fue El Soberano. Hicimos una encuesta, el 66% de todo lo que votaron en nuestra encuesta, dijeron que los premios fueron muy buenos. ¿Por qué hay que buscar y enfocarse en la mínima cosita? Porque todo tiene su fallo. Pero si la cédula no sirve para José Lalo, está bien, nos quedamos con el pasaporte, pero el pasaporte tampoco sirve. Porque él dice que todo tiene que ser electrónico, pero yo creo que no existe todavía un país, un país donde la mayoría de sus cosas sean todas electrónicas o digital. No hay un solo país donde tenga todo resuelto, todo digital, todo funcionando bien, no pasa ningún tipo de caso negativo, no existe la criminalidad, no existe todo porque todo se investiga y se previene antes. No, todos los países tienen problemas. Tienen problemas todos los países. No todo es digital, no todo es electrónico, no todo funciona bien. Si no, ve a Suiza, ve a Estados Unidos, ve a Canadá y todo eso. Que tú digas, sí, pero allá hay menos, pero ve a ver con quién tú estás comparando a la República Dominicana. Ve a ver. No sé, quizás muchos me dirán por ahí este ignorante, diciéndole que se yoquea José Lalo, que esto y que lo otro. Porque veo que en todo lo que se enfoca es como buscándole la parte negativa. Es como acabar esto o yo soy lo contrario de este grupo. Yo no puedo estar en la misma dirección que esté este grupo. Yo tengo que ser la diferencia. Sí, es válido, pero cuando existe el sentido común, cuando existe la razón, cuando tú tienes la razón, cuando no la tienes, no. Disguste con muchos compañeros de él porque él quiere ser lo contrario de lo que dicen los compañeros. Y así no es, amigo, líder, que lo sigo, veo cosas de usted, pero no tanto como antes. No tanto como antes. Una vez le hice un llamado a José Lalo, cuando realmente seguía y creía mucho en él, porque estaba pasando una situación difícil con el hijo mío. Y la única vía que yo entendía que yo podía salir de este problema y era para ayudar a la comunidad, no tanto por el hijo mío, sino por la comunidad. Una vaina de banda, de ganga y cosas así. Le escribí por Twitter. Nunca vio el mensaje. Nunca vio el mensaje. Y así dije que ayuda, así que quiere que las autoridades sean preventivas, así que los problemas se resuelvan. Y era diputado cuando eso. Era diputado. Era porque a donde vivía el hijo mío, en un sector, eso se estaba cayendo de delincuencia. Y yo quería hacerle el llamado a través de él para que las autoridades intervinieran en ese sector. Y nunca resolvió, ni nunca vio el mensaje, ni nunca devolvió. Y le escribí la situación que estaba pasando. Si usted tiene su Twitter todavía, ahí está todavía el mensaje. Todavía está el mensaje. Eso era cuando él era diputado. Y así ustedes ven que muchos, en la televisión y en la radio, venden un discurso, mandan un mensaje bonito, pero detrás de cámara son otra realidad. Vamos a apoyar nuestro pueblo, vamos a apoyar nuestras autoridades, vamos a decir lo que está mal, pero también vamos a apoyar lo que está bien. No todo en la República Dominicana es malo. No todo en la República Dominicana está perdido. Señores, suscríbanse, activen la campanita, comentan, compartan este contenido para que esta comunidad sea creciendo. Mequite, paponete la TV, señores.